No, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Tu hija. ¿Qué? ¿Qué? Es tu hija. Mira qué amiga nos encontramos. ¿Qué? Sí. Era otra de las cosas que me tenía muy preocupada porque... Hace mucho que no la veo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Te crecieron las barras. ¿Cómo ve? Yo así. No lo adivinen mucho. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es? Tu hija. ¿Qué? 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 Es tu hija. ¡Oh! No me gusta hablar mucho de este tema. No me gusta hablar mucho de este tema. No me gusta hablar mucho de este tema. Mi hija se ha convertido en una máquina de trabajo. Siempre está trabajando, trabajando, trabajando. Que se juntó con el señor Chapo, este que fue a visitarlo, pues fue presionada por otras personas también. Así se ocultó atrás de un mesero. Y ya salió, y ni mi mamá ni mi papá la reconocieron porque no se lo esperaban. La reconoció, pero mi papá está perfecto de salud y si no, no podría estar grabando su novela. He tenido un problemita en los ojos de la mácula. La reconoció, pero mi papá está perfecto de salud y si no, no podría estar grabando su novela. La reconoció, pero mi papá está perfecto de salud y si no, no podría estar grabando su novela. La reconoció, pero mi papá está perfecto de salud y si no, no podría estar grabando su novela. Amén. Amén.